La muestra fue inaugurada en solemne acto, presidido por Ricardo Ponce, secretario general de la UBB, en representación del rector Héctor Caete Férez. Ricardo Ponce se refirió a la convergencia de los objetivos de la UBB y la muestra Nunca Más del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Queremos que nuestros alumnos, los jóvenes y todas las personas que visiten, realicen una reflexión que les permita poner a la persona, a la dignidad de la persona, por sobre cualquier diferencia. Como el mismo museo declara entre sus objetivos, queremos proponer una reflexión que trascienda lo sucedido en el pasado y que sirva a las nuevas generaciones para construir un futuro mejor de respeto y restringir a la vida y la dignidad de las personas. Representantes de organizaciones relacionadas con las víctimas de los atropellos a los derechos humanos registrados durante la dictadura de Augusto Pinochet agradecieron la presencia de esta exposición. Claudia Rodríguez Cárcamo, coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Concepción, recordó el doloroso transitar de los familiares en busca de sus seres queridos y cómo ese dolor se transformó en fuerza y conciencia social. Nuestro caminar por la vida no ha sido fácil, pero como dice uno de nuestros lemas, no hay dolor inútil, sentimos que nuestro dolor no ha sido en vano. Hemos aprendido a valorar la vida, el respeto por la dignidad humana, el valor de la justicia y los derechos. Por su parte, Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, hizo énfasis en los fundamentos de esta exposición itinerante y del Museo de la Memoria en su integridad. Se trata de una institución que busca en primer término ser un lugar para devolver la dignidad humana a las víctimas de la dictadura. Buscamos recuperar sus rostros, sus biografías, sus identidades negadas, producir una empatía con su sufrimiento. El museo no busca, con esta exposición, reactivar viejos solos o abrir heridas, como a veces se dice. Lo que intentamos es mirar de frente nuestro pasado, para hacernos cargo de él, inspirados en valores de justicia, verdad y reparación. Lo que buscamos es que desde esa mirada al pasado emerge una memoria que nos lleve a cuidar de mejor forma nuestra convivencia. La muestra permanecerá abierta en el aula magna de la UVP en Concepción, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 14 a 30 a 18 horas, hasta el 12 de julio. Luego se trasladará a Talcahuano. En agosto volverá a la Universidad Bio Bio, pero en el Campo La Castilla de Chillán, hasta el 27 de septiembre. En octubre estará en Los Ángeles, provincia de Bio Bio, y en noviembre en Cañete.